Antes del aire No pensó dos veces y se marchó Como una frutilla su corazón Siempre me escudo yo con los parientes Me dejó más disto, se me acaba Un rellente planta y un sal Y todo detallado en un expediente Y ahí va un balón alante del aire Y ahí va la libertad Música de brillos de Paraná Karen de huevos así escucha Como un buen paisaje de las comandas Música de brillo Y ahí va el balón alante del aire Y ahí va la libertad El amor más grande que conocí sin querer un día pasó por mí Por la verdad nos encontrarán en el pleno En algún lugar donde hubo la mente y su visión ¿Dónde hay unos sueños y este dolor? ¿Y dónde ando yo? No me importa yo Venga a los pies que me han amado Para el aire y ahí va en libertad Venga a los pies que me han amado Venga a los pies que me han amado Venga a los pies que me han amado Y el día pasó por mí, por la vida que se encontrarán en el pleno Venga a los pies que me han amado 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 ¡Gracias! Gracias.